¡Gracias! Y la cosa es que corran, o sea, si me marrindo ahora junto, la cosa es que corran. ¡Venga, empezad rápido! Corremos y nos paramos mejor. Cuando os crucéis con el otro en una. Yo creo que en el mismo, pero no lo sé cómo lo han puesto ellos. ¿Lo normal? ¡Eh! ¡Venga, rápido! ¡Venga, decidles que empiecen! ¿Vosotros? ¿Vosotros? ¡Aquí! ¡Easy! ¡Aquí! ¡Corre, Marina! ¡A Marina! ¡Vamos, Marina! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Heroico! ¡Vamos! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, nos repitas, si hay gente aún no ha salido! ¡Ah! ¡Aquí es, ¿no? ¡Amén, eh! Es un poquito así, eh! Tiene que darle la Poche pica, eh. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!